En diro agaia toñan goro, en di akaga muako ke mueru. Aga dali anjo baya bere, aga edo onde kero le kuenda. Diga sonoridhia dhogora, uliya mwene o dute ire. Ediga sonoridhia dhakame, ilia mwene o jite ire. Hello. Mwene o jite ire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Praise be to God Gracias por ver el video 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 Because Let me tell you Gracias por ver el video Gracias por ver el video And ask God Gracias por ver el video Why don't I better silence But Gracias por ver el video Gracias por ver el video Why don't Let me go back to God Gracias por ver el video 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Because God is our friend God is your friend We are not living in grace days Let not anybody brainwash you Haykona tuye grace in ea agai Totigirona maodo maria mekua Mada ni agosho Na nikio kuiwa hana kinyanera agai Jehovah Tare utoogiroga maatoge nyitana mawako toeregai Gai, uge tonu nilake mwoki yeke ya kansa Jehovah nooto wakana igogona Mwokoerane dhegio Neto dugu ture gedugi kanyi ya Jehovah Ta Jehovah weke ire kaudo Na wewaga saka vodhiko mwosokeri ya gado Na nikio kuiwa hana nilaga agai Jehovah, uge kaa he mwana Niga mwosoki ya nyoba ine aku Atuike waku You can imagine Hanarele la Jehovah mwana Na nikana kariyaka mwetu wa heo negai Noni ya liye gai nega mwosokia Jehovah hake lora meho kekuwa hana Hake mwoyoke raigenyiki So Kwa yego koro maudumaya mekuwa Mwake tago totideka toshokerele ya gai Kwa yego koro maudumaya mekuwa Mwake tago toshokia kwa gai But we still silent Tokiretaki Guys Nini hidari yagu shokera gai With the truth and spirit Nirethi hidari yagu kira Nirethi hidari yagu koma Onatorodoro oneka Ado matira koma marara ramagesha kaya It is We are not in safe side Ona hana Eretone erikana O kere tekinya ihe ikomia Ona erikana Ake mohe arwega maitame Rworo ahana Rworo hana Rotigiare kire Adikere yuri erikana Aramuira Kwa wu Rworo retoi kire Tode nge mito Rotigiare kaa Ona togehe okee Ona togeokakuro We are living in the grass Ate da shi agai Ate netoware kia Iruo rotigiare kaa Tua nema shi omoze Narekorono otoshokerele gai Nake gaia tuike waho otoshokerele Nii umanama iye Goketeo kwa ria shi oishio Nane dare kia Na Negugete jita warudhu wa mamu Naremono kine nye da jisu And Madeko maga imoga gate Orea ogero rama Auga timu ehiya Ona keniku ehiya Koguo all We are all sinners And it is a time to go back to God With genuine heart Genuine God Jehova darenda wafeko Ihi dareli ya tori Nane kio daa moira So many people have been Saying that we are in grace We are not in grace time Grace ya gaidehano It is the time we need to go back to God It is the time we need to go back to jam in God Nene tihidari ya kwa gana Nene tihidari ya tumia Guzigo komua nao Nene tihidari ya gudha itha Gai This is the time to pray God Oko de utwere jehova Jehova netuoka Tooko ligari ya kamura agoyo Oko re oretu umbele liya We are the for you God Tabe yori e daisi Oge diye daine a berera Siya na siya kwa oge sitiga nao Nare koruwa nao towe dea gaiyesi Oto keara gaga Jehova Siya na isi newe towa Jehova Ona liatua kwa koro daine siya berera Oka hara siya na shito Nene mgo tire modu ogo truura O tire Maudumari ato etigirete Nema marato kora Nato kirete ogo Nane kia doka kuga Nene tihidari ya gokira Nene tihidari ya gokira Nene tihidari ya goza itha gai Jan in God Nene tihidari ya goziye kwera gai ma This is the time to go to God With the truth and spirit Nene tihidari ya gokofa kofa ni agai Nene tihidari ya goziye kwera gai Jehova nithiyoto kutometa ego kinyo Nene tu okatawo netuwa netawe hiya vito T Emma tohana nenefe Neneema to mana tire Kerikai ekipura ni 어머 No mele ama kore re Mwatha nyeoke malo kia Nadaisi gai uru uramento Kinya toro natu atakora wakua Woko wakune ku atoku ofe erie Woko wakune ku atoku ofe erie Nye duawaga nuito Nene tihidari ya separatihidari Y la gente que está en la vida, está en la vida. El Jehová. ¡Suscríbete al canal! 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 Jehová, 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 Jehová. Jehová, 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 Jehová. Jehová, 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 Jehová. Tu hablo de ida caí, caí, tu no quería que ni hacía nacido. O nare era a Jehová tu calma de no tu día de ahí nacía a verera. Jehová no quería que ni hacía nacido. Ni todo un caíbito, tu tíga tu tíguera nacido, o de ahí nacía a cú, caíbito. Toda era que era nato un caño era que come que ama y doli, caí. Jehová no quería que ni hacía nacido. Este era que yo quería que no quería que ni hacía nacido, caí. Jehová no quería que ni hacía nacido, caí. No quería que ni hacía nacido, caí, caí. todo el mundo amoco todo el mundo te hasido um que jehová lo que has hecho el trabajo tu 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 jehová nos vemos. Jehová, tu y lo que nos jesía, al ombulso. No, te podemos hacer nada. El mejor es que nos jesía, el mejor tan bonito es que nos dejemos. Nosotros te podemos hacer nada. No, ahora, nos podemos hacer nada. Yo, eso es lo que nos dijimos. No, ahora, nos podemos hacer nada. y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video